Mediante la ley de amnistía por la que fueron liberados los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau, se señala que su juicio debe de ser borrado de manera definitiva. Mora ahora exige que se cumpla la regla aprobada en la Asamblea Nacional y que de manera inmediata se le devuelva 100% noticias, que fue allanado y confiscado desde el pasado 23 de diciembre por la Policía Nacional. Y si no hay juicio, no hay caso, no hay acusación, tienen que devolverlo inmediatamente. Si no lo hacen es un robo, estarían robando. Y yo insto al gobierno, al sistema judicial que se tiene un poquito de decencia y respeto por la propiedad privada, por las libertades públicas y la libertad de prensa, de inmediato regresen. Lo que nos dejaron ahí, porque tengo entendido, el canal fue saqueado por miembros que venían en un camión la misma noche que nos sacaron de la alcaldía de Managua. Lucía Pineda Uau descartó que ella vaya a exiliarse a Costa Rica como se ha rumorado, pues posee la doble nacionalidad. Sin embargo, afirmó que solo irá de visitas para sus familiares, pues se sumó a la petición de Mora, diciendo que están a la espera de la devolución del medio de comunicación. Lo que he dicho desde ayer es que en cualquier momento tengo que ir a Costa Rica, porque tengo mucho que agradecer a Costa Rica, al pueblo, al gobierno, a la cancillería, al consulado, a los colegas costarricenses, ir a abrazar a los colegas nicaragüenses que están en el exilio allá en Costa Rica, ir a abrazar a mi familia, obviamente. Yo vivo sola acá en Nicaragua, mi madre está acá por esta situación carcelaria que viví. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua manifestaron en conferencia de prensa su total respaldo a sus colegas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron puestos en libertad tras la aprobación de la ley de amnistía. Rechazamos que el régimen Ortega Murillo mantenga tomados ilegalmente las instalaciones de 100% noticias y las salas de redacción de confidencial esta noche y esta semana. Y exigimos de la manera más enérgica que estos medios de comunicación sean devueltos a sus dueños para que continúen informando a la ciudadanía nicaragüense. Continuamos demandando la entrega de materia prima, papel, tinta y demás insumos retenidas ilegalmente por la Dirección General de Aduanas, DGA, a la prensa, el nuevo diario, el periódico Hoy y que hubo, para que continúen también ejerciendo su labor. Durante su pronunciamiento también celebraron por la liberación de los periodistas Edwin Carcache, Marlon Powell, Hansel Vázquez, Marlon Fonseca y demás líderes de las protestas ocurridas durante el 2018 y pidieron un plan de acción seguro para el retorno de más de 80 periodistas que están en el exilio. Lorenzo Vega Sánchez, BUS TV